¿Qué es la producción sustentable? Bueno, a ver, para nosotros la producción sustentable hoy es uno de los ejes de nuestras políticas de gobierno. Nosotros tenemos condiciones para poder mejorar todos los esquemas productivos, pero sobre todo aquellos esquemas productivos donde una mejora en la productividad, donde la mirada social, donde el empleo sean motores de esa producción. Y sustentable también teniendo en cuenta las buenas prácticas, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente. Por eso es que venimos trabajando ya desde hace algunos años con el INTA en un plan de arbolado público que lo vamos a presentar en las próximas semanas, un plan de arbolado hacia el 2030. Nosotros como objetivo de gestión hemos mirado para esta segunda gestión, nos hemos puesto una meta de 10.000 nuevos árboles, son 2.500 árboles por año. Ya hemos cumplido, a pesar de la pandemia, en el 2020 ya hemos cumplido con ese objetivo. Pensamos que a partir de septiembre vamos a colocar alrededor de 3.000 nuevos árboles en lo que queda del año. Para eso ampliamos la capacidad de producción de nuestros propios árboles en la huerta municipal, que triplicamos la capacidad que tenía, donde ahí se arman los almácigos, se hacen los plantines, bueno, se tiene un estadio hasta que alcanza el tamaño y de acuerdo a la variedad y al lugar y al diseño que han fijado los técnicos es que se hace el plan, se ejecuta el plan. Y después también una cuestión central que nosotros venimos promoviendo es la generación de condiciones para que el pequeño productor pueda sostenerse y también para que nuevos pequeños productores ingresen a los mercados. Estas condiciones pasan por un espacio de intercambio, ya sea una feria, un mercado concentrador, que una a la oferta y la demanda. Nosotros hemos visto en tiempos de pandemia como hemos tenido muchísimas complicaciones con el abastecimiento sobre todo de frutas y hortalizas, teniendo en cuenta que gran parte de ese consumo que se ha dado en Rosera Frontera es abastecido o por Perico Jujuy o por trancas en Tucumán. Eso a nosotros nos vio muchas veces disminuido en nuestras posibilidades, sobre todo cuando había problemas con los ingresos a la provincia. Y vemos que tenemos las condiciones agronómicas, la decisión política, la voluntad de hacerlo. Tenemos un grupo de trabajadores que se están organizando bajo la forma de una cooperativa. Entonces nosotros venimos trabajando con Nación, con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, para que a través de lo que es un mercado multiplicar, podamos generar un espacio para que se dé este intercambio. Creo que eso va a ser un gran incentivo para que nuevos pequeños productores reingresen a todo este esquema. Y nosotros vamos camino a un objetivo más altruista, que es la generación de empleo, pero también que es la búsqueda de la soberanía alimentaria, es decir, producir los alimentos que nosotros consumimos, autoabastecer, que no pase lo que pasa en la provincia donde tenemos un déficit proteico muy grande, a pesar de que tenemos todas las condiciones para que eso no sea así.